Las cartas, sin duda el medio de comunicación por excelencia durante muchísimos siglos se inventaron en el principio prácticamente de los tiempos, desde que se inventó la escritura el hombre, el ser humano, se ha comunicado por intermedio de cartas y eso nunca perdió vigencia, ni siquiera en nuestros días la carta con todo el adelanto tecnológico, si bien es verdad que ha disminuido la intensidad pues también no es menos cierto que todavía se siguen utilizando como un medio de comunicación totalmente vigente en nuestros días pero lo curioso de la comunicación por cartas es que hasta 1839 no existía el sobre a nadie se le había ocurrido la idea de inventar un sobre para guardar la carta de manera que viajara de forma más segura ¿Cómo se hacía antes? Pues sencillamente la gente las doblaba colocaban en la parte de atrás el remitente y el destinatario y las pegaban con lacre esta era la forma de enviar las cartas la misma carta servía de sobre sin embargo en 1839 muchísimos años después de la invención de la carta creo que uno de los inventos más tardíos como accesorio a un objeto principal que se ha inventado en la historia de la humanidad la carta servía de sobre